Música Ahora todos vamos a bailar, con la burbuja vamos a gozar Pa' allá, pa' acá, bailando con sabor, al ritmo que toca liberación Música Y así suenan, los rojos, y liberación Música Ahora todos vamos a bailar, con la burbuja vamos a gozar Pa' allá, pa' acá, bailando con sabor, al ritmo que toca liberación Música Música Ahora todos vamos a bailar, con la burbuja vamos a gozar Pa' allá, pa' acá, bailando con sabor, al ritmo que toca liberación Música Música Ahora todos vamos a bailar, con la burbuja vamos a gozar Pa' allá, pa' acá, bailando con sabor, al ritmo que toca liberación Música 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 Música